Mi mejor composición habla de ti De tu gran amor y paz Lo que has hecho por mí Mi mejor composición es de tu amor Me has dado perdón Y me has dado salvación Puedo confiar en ti pues siempre has sido fiel Puedo confiar en ti pues sé que nunca me abandonarás Eres melodía El sonido de tu voz Que llena toda mi vida Y poderte cantar con alegría Las palabras de amor Que salen del corazón Eres melodía Eres melodía Mi mejor composición habla de ti De la muerte en esa cruz ¿Cómo me salvaste? Mi mejor composición es de tu amor Me has dado perdón Y me has dado salvación Y me has dado salvación Eres melodía Eres melodía Eres melodía Tu palabra es tu voz Señor Jesús Señor Jesús Hermosa melodía Preciosa melodía Preciosa melodía Preciosa melodía Preciosa melodía